El Ministro de Finanzas lo que a mí me quedó en la cabeza es que nuestros planteos están fuera de la ley y yo ahora voy a leer lo que dice la ley, por lo menos para que ustedes sepan cómo interpretamos nosotros a la ley y después dice que no sabemos hacer las cuentas, lo cual es posible, lo cual es posible. Pero entonces ahí yo le digo al Ministro de Finanzas que está invitado a la ciudad de Río Cuarto para que en un espacio público nos pueda explicar cómo se hacen las cuentas. Yo voy a estar sentado en la primera fila con cuaderno y lápiz en la mano porque como nosotros sabemos hacer las cuentas, como nosotros creemos que se hacen las cuentas, bueno, no es lo que él dice. Y repito, no son cualquier cuentas. Estamos hablando de decenas de millones que Río Cuarto no recibe. Entonces alguien no puede decir que la coparticipación aumentó un 39% cuando en sus propias páginas web eso no sucedió. ¿Cómo puede el Ministro decir eso? Ni siquiera porque hace 16 años que es ministro. Ni siquiera eso le da derecho a decir esas cifras, a decir esas cosas. La permanencia en el cargo no te da derecho, en todo caso te da más obligaciones. La afectación específica para la finalidad de educación pasó de 8 millones y medio diarios en el 2014 a 20 millones en el 2015. Esto significa un incremento del 138%. Entonces quiero destacar este concepto. Fíjense si no da para que uno quiera sacarse la duda. Resulta que justo la parte de la coparticipación que Córdoba decidió no darle a los municipios aumentó casi un 140%. Eso es raro para nosotros y no lo entendemos. Además la ley dice otra cosa como lo acabo de leer.